Estamos aquí en el cruce de la calle Chascomús y Las Piedras. Ayer, cerca de las 5 y cuarto de la tarde, una camioneta de la Policía Federal chocó a una moto en la que viajaba una mujer con su chiquito de 5 años. Según tengo entendido, salían de un jardín de infantes y en ese momento se topó esta mujer que llevaba a su chiquito después de la fiesta de fin de año del jardín con esta camioneta de la Policía Federal a altísima velocidad. Fíjense en el video el tamaño del daño, cómo quedó la camioneta y obviamente el desastre que hizo en esta familia. Esta mujer que está en coma, que está en un estado muy, muy grave. Sí, sí, Guille, está en coma porque la verdad es que las heridas que recibió son muy severas. El chiquito está en observación, pero también muy golpeado. ¿Vos sabés qué? Me decían que tuvo la suerte de que llevaba el casco esa criatura, pero a su mamá el golpe le desprendió el casco. ¡Puf! Y la imagen, como te decía, de la camioneta contra el árbol te habla de la potencia, del impacto, de la velocidad en la que iban. Fíjate, vamos a mostrarles en vivo cómo ha quedado el árbol con la huella de esta camioneta y la marca que dejó. Más allá de lo que ustedes están viendo en el video en este momento, vamos a cruzar aquí la calle. Estamos en la calle Chascomús. Fíjate la marca que dejó en el árbol, la potencia del golpe. Y esto ocurrió, te diría que unos 10 o 15 metros después de llevar por delante a esta mujer con su chiquito. Acá están los restos de las luces. Ahora... Y si te venís conmigo acá, mirá esto, Guille. Arrancó... Levantó el árbol de la raíz. Sí, sí, sí. Fíjate cómo despegó. El árbol lo levantó, lo inclinó y dejó las raíces expuestas, producto de la potencia del impacto. Una descripción impresionante. Ahora, vamos a entrar en el terreno de tratar de entender qué es lo que ocurrió, porque la versión dice que... Estaba en una persecución. Sí, pero nosotros vamos a hablar con los vecinos y te van a decir, Guille, que nadie escuchó. Vení, contame. Estabas en tu casa ayer y qué escuchaste. Ayer estaba en casa, tenía la ventana abierta porque estaba el médico de mi hija, que viene una vez por semana a mi casa. Dejo la ventana abierta para vigilar la camioneta. O sea que estoy atenta a la ventana. Solamente se escuchó que pasó un vehículo rápido. No escuché una moto, no escuché nada. Yo escuché un vehículo rápido. Cuando salgo, a los dos minutos me ponen una patrulla negra en la puerta de mi casa. Le dicen al... El médico pregunta, ¿necesitan algo? Le dijo, no, no, retírese hacia atrás. Y lo hacen ir al médico hacia atrás. Y vallaron lo que es esta cuadra y la de mi casa. Cuando vos escuchaste ese vehículo rápido que pasó, ¿qué pensaste? Pensé que eran ladrones o alguien que había levantado una camioneta que se la llevaba para el lado del barrio, allá al fondo. Nunca me iba a imaginar que era la policía. Jamás. Ahora sabés que ese vehículo era una camioneta de la Policía Federal. Ahora me enteré que era una camioneta de la Policía Federal Argentina. O sea, no era ni de la Comunal. Después aparecieron... Acá tenemos jurisdicción de la Octava. Tampoco era... No, era ni del comando. Después aparecieron. Yo lo que vi fue eso. Y no escuché ninguna sirena. No sé si hay un otro vecino que escuché otra cosa. Y creo que lo agravante es que yo le avisé al policía que era un médico, que podía haber asistido tal vez de otra manera y no los vecinos que... Acá hay una señora que ayudó... Venga. Que ayudó a ver al nene que estaba con la mamá y todo. Y la señora venía de la fiesta del jardín de fin de año. Te quiero preguntar... ¡Gracias! ¡Gracias!